Un llamado a las Fuerzas Armadas de Bolivia a no mancharse con la sangre del pueblo. Estas fueron las últimas palabras de Evo Morales antes de partir la noche de lunes a México, país que le concedió asilo. El que hasta hace unos días fuera el presidente de Bolivia también señaló que en sus más de 13 años de gobierno, él nunca pidió a las Fuerzas Armadas salir para reprimir al pueblo, por lo que le se alentó a parar lo que llamó una masacre. Fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard el encargado de dar a conocer la noticia de que el país dará asilo a Morales por razones humanitarias, ya que afirmó su vida corre peligro. La cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Tras la salida de Morales, el vandalismo se ha desatado en el país, por lo que el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia ha pedido a los militares a realizar operaciones conjuntas con la policía boliviana para contenerlo. Este domingo Morales anunció la repetición de las elecciones presidenciales, después de que la OEA detallara numerosas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre, en los que resultó reelegido por un cuarto mandato. Sin embargo, eso no detuvo que la oposición e incluso la policía y el ejército le instaran a dejar la presidencia.